hasta que tantas canciones mira a veces yo entiendo porque ustedes hablan como de la mujer de cierta manera por ejemplo como se están refiriendo ahora y yo digo que verdad que la mujer a veces tenemos cierta malicia y somos hasta cierto punto un poco como malignas provocadoras y a veces lo hacemos hasta sin querer señores tirame un video de Sandra Berrocal que tenemos este video salió en el día de hoy ella entrenando en el gimnasio y yo quisiera que tú por ejemplo que eres experto en todo eso que tiene que ver con ese tipo de cosas me explicaras a mi si es necesario que una mujer se irá haciendo ejercicio que cuerpazo no 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 el cuerpazo nadie se lo quita mira el video se divide en tres partes esa es una lo vamos a dejar corrido miren ahora la segunda hasta ahí vamos bien y hasta ahí yo me decía de que mielquina pero esta tipa está dura y yo siempre he dicho que es una de las mujeres más lindas que hay en la televisión hasta que viene el tercer video que viene después de este donde está la producción no no están ahí que es el más provocativo pero bien mira mira eso mira eso se cuadra ay que linda mira el celular mira mira y no me gustan las mujeres pero mira que bella ay yo dije ok ella está provocando ella está provocando en el caso de Sandra pasa algo muy peculiar y es que durante mucho tiempo la acusan de que ella usa mucho Photoshop en la foto que la filtrea mucho entonces esta es una forma efectiva de demostrar que ella tiene el real cuerpo claro y está muy bonito además en el video ella no está haciendo nada afuera de lo normal mostrando una rutina que motiva a la mujer que está en casa que motiva a que haga ejercicio a la mujer nada más motiva y el hombre lo provoca ah por eso es lo que yo te quiero decir pero está listo dime por ese video por eso volvió crazy con ella ¿qué? le mandó esas rutinas por Whatsapp un lunes de la mañana ese hombre acababa de hacer un show claro chao desde que vio esos tres videos dijo vamos a entrenar juntos los dos ahora si yo fuera ese gimnasio entrenaría motivado porque tú ahí andándole dando la pecha persiguiendo esa motivación mira que chulia mira que lindo mira hacia abajo mira que bien que bella y uno atrás andando la pecho ahí y a ojo dando a dos músculos juntos pecho y ojo pecho y ojo pecho y ojo que bella wow la verdad que me gusta que Sandra esté enfocada en lo de ella tiene un cuerpo muy bonito no le veo lo provocativo acá tú dijiste que le leía la provocativo bueno vamos a ser hipócrita tampoco yo no soy hipócrita hipócrita eres tú que estás criticando eso no 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 buena freca yo no estoy criticizing tú quieres venir a acabarme a mis artistas ¿sabes? que tú me estás hablando a mí yo lo que digo por ejemplo Sandra yo siempre he hablado bien de Sandra y me gusta el cuerpazo de Sandra ahora todo estaba bien hasta el tercer video cuando se cuadra y tú vas a decir a mí que no va a provocar mira eso mira para atrás así como con cara de perro mira, mira vamos a tener actitud esperen esta semana la rutina de Alexandra MVP también no, no Alexandra no, no Alexandra ha dicho públicamente que no le gusta el gimnasio es que lo de ella es todo plástico es verdad claro al igual que Caroline Aquino Karen no le gusta ir no imagina eso ella va de un año un día pero no es fanática estas mujeres van al día hacen 500 videos y lo suben a la historia sin hacer una gota de sudor lo que pasa es que tienen que mantener el intercambio yo te voy a decir la verdad le voy a dar un punto a favor a Marta no hay necesidad de que tú subas ese tipo de videos porque ahí está el caso de Pamela Sued Pamela Sued se está comiendo los hierros sube su video pero no causa nada de morbo todo lo contrario es lo que yo te digo pero lamentablemente aquí recargo como dice mi querida Arismendi eso no genera busca los dos videos a ver cuál tiene más like y más view